Estoy tomando para que al fin tú te salgas de mi mente A ver si el sabor de tus besos lo quita la cheve No importa todo lo que tome con tal que me empede Ve como Aldo Y todo porque te amé más de la cuenta Prefiero llenar de alcohol Que estarte pidiendo que vuelvas y tú te me hagas del rogar Ve como Aldo Con estas ojeras por tanta desvelada Sufriendo la depre porque pa' ti soy nada Y no me estás dejando de otra que pistear, pistear, pistear Ojalá que mañana en la cruda no me den ganas de irte a buscar Desde que te fuiste tengo un dolor en el pecho Por lo que me hiciste tengo el corazón desecho He intentado todo pero no funciona nada Ni las pastas, ni la mota, ni el alcohol, ni la lavada Otra madrugada pensando en recuperarte Otra madrugada pensando como olvidarte He intentado todo pero no funciona nada Te entregué mi vida entera y me mandaste a la chingada Ve como Aldo Y todo porque te amé más de la cuenta Prefiero llenar de alcohol a mi cabeza Que estarte pidiendo que vuelvas y tú te me hagas del rogar Ve como Aldo Con estas ojeras por tanta desvelada Sufriendo la depre porque pa' ti soy nada Y no me estás dejando de otra que pistear, pistear, pistear Ojalá que mañana en la cruda no me den ganas de irte a buscar Vente arriba, te invito al corazón El popa Darius El tiro loco Pásame otra Hoy traigo luz verde pa' andar bien pedo Brindando con Vicente y Joste Alfredo Hablando de mujeres y traiciones pa' variar Dejo guardo Con estas ojeras por tanta desvelada Sufriendo la depre porque pa' ti soy nada Y no me estás dejando de otra que pistear, pistear, pistear Ojalá que mañana en la cruda no me den ganas de irte a buscar Miskas de Juan También me estás dejando de unalà X Gracias.